Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video sobre una grave noticia que ha surgido, en la que dos militares bolivianos fueron apresados en territorio chileno por nuestros carabineros. Espero que les guste. Como les mencionamos, personal de carabineros de Chile detuvo durante el pasado miércoles a dos militares bolivianos con el grado de sargento, pertenecientes a la Fuerza Aérea Boliviana, que entraron a territorio nacional de manera irregular y que tras constatar su situación serán entregados a las autoridades bolivianas. Estos fueron sorprendidos en territorio chileno por parte del personal de carabineros en el sector del Salar de Coipasa. Los militares bolivianos eran los sargentos Jorge Peñalosa de 27 años e Iván Mamani de 24 años, los que portaban una pistola Berreta y un cargador con munición de guerra calibre 5.56 milímetros. Esto, amigos, es un hecho grave. Dado que no es primera vez que sucede, los militares bolivianos con la excusa del combate del contrabando constantemente entran a territorio nacional con el fin de cometer ilícitos. Hay que recordar que en el año 2021, tres militares de esa nacionalidad también fueron detenidos por nuestros carabineros, abnegados, quienes cumplen funciones fronterizas. En aquella ocasión, los militares altiplánicos traían dos fusiles belgas, FN FAL, calibre 7.62 milímetros y dos pistolas de 9 milímetros. Y ni hablar de que en el año 2011, 14 militares de ese país fueron detenidos por nuestros carabineros, también con armamento de grueso calibre. Lo grave de esto es que como en esta ocasión, son devueltos a su país, donde son recibidos como héroes, cuando bien sabemos que no son más que delincuentes con uniforme. Por esta razón, deben cumplir sentencia como cualquier persona que comete un ilícito en Chile. Bueno amigos, hasta acá con esta noticia. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!